Bueno, Diego, jugador de Villa Libertador y del seleccionado de Córdoba. ¿Cómo estás viviendo? Un gran año tuviste, ¿no? En este 2013. Sí, bueno, fue mi primer año completo de rugby. Fue muy bueno, fue muy lindo este año. Descubrí muchas cosas de mí, cosas que nunca creí que iba a llegar a hacer. Llegué hasta cierto lugar y nunca creí que iba a llegar. Ya estoy, estoy aquí en el seleccionado, estoy re contento todo. Ajá, y aprendiste mucho también como tercera línea. ¿Qué te enseñó ese Cogote Ferreira que sabe tanto? No, me enseñó mucho todos los valores del rugby. Muy lindo los valores que tiene rugby. De la forma que lo enseñó el profesor mío, Javier Ferreira. Muy lindo los valores, de la forma que a mí me enseñó. Fue muy bueno el Fogote que me enseñó. A mí me encantó. Bueno, ¿qué aspiraciones tenés para el 2014? Estar en el seleccionado, seguir ganando con tu club, seguir aprendiendo. Sí, seguir avanzando con el club mío. Yo no sé si tanto el seleccionado, sino que todo, yo me preocupo más que todo por el club. Para que todo, seguir avanzando, que seamos más chicos, más pibes y todo, y sigamos avanzando. Tanto como equipo, como familia. Bueno, felicitaciones. Gracias.